amigos qué tal tengo un saludo cordial para cada uno de ustedes que están viendo este vídeo un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes amigos donde se encuentren en esta oportunidad estoy haciendo un vídeo de el cruce el resultado del cruce de mi padrillo moro y la gallina que yo importe de ecuador del criadero gallos turco la tacunga de mi amigo ismael bueno lo traje y realicé el cruce con mi padrillo moro y ese resultado la primera camada me salieron dos pollos como ustedes ven el pollo moro y el pollo este ají seco son los dos son hermano de padre madre en la misma camada ellos han nacido el 22 de septiembre son unos buenos pollos tienen buena fortaleza buena pluma qué más por ambos lados tiene buena casta buena pata aún son tiernos no aún no no los he topado pero lo voy a dejar que maduren porque ahí hay finura finura hay bastante como lo que existe mi gallo moro es un gallo bien bueno gallo de cuatro peleas pasando el pollo y la gallina es una excelente gallina de ecuador así que amigos esto bueno también realicé la segunda camada hay un promedio de 78 crías hay cuatro cuatro pollos y cuatro gallinas esos son tiernos tendrán dos meses y medio por ahí ya no estaré subiendo más vídeos amigos pero que se encuentre bien cualquier cosa cualquier consulta me escriben al privado